¿Qué es la obesidad? ¿Qué significa una dieta saludable o balanceada? ¿Qué significa comer saludable? Claro, mira, lo primero que yo tendría que decir es que la alimentación saludable es la misma para todos. Existe a veces la idea de que porque tenemos que estar a dieta vamos a comer un pollo a la plancha con lechuga y tomate y es la única forma de bajar de peso y no es así. Y esto me ha quedado muy claro cuando entrevisto a tantas personas y piensan, ¿no? Me traen, por ejemplo, unas mamás o un niño que tiene que subir de peso y cree que una nutricionista le va a mandar los dulces o la torta de chocolate o las gaseosas porque lo que tiene es que ganar peso y no es así. La alimentación balanceada y saludable es la misma y es para todos. Sea un adulto mayor, sea una mujer gestante, un adulto, un niño, cualquier edad y cualquier grupetario. Lo que los nutricionistas acomodamos son las proporciones, es decir, las cantidades y las combinaciones adecuadas. Y también mucho tiene que ver el método de cocción, ¿no? Como te comentaba fuera de cámaras hace un minuto, un plato puede ser tan saludable como tan malo. Y pongamos, por ejemplo, un ají de gallina o un arroz con pollo. Yo puedo preparar un arroz con pollo que sea servido así como un cerro de arroz, la verdura pasó por aquí, freí el pollo con pellejo y todo en un montón de aceite. La proporción del pollo es de ese tamaño en relación a la cantidad de carbohidratos que tiene ese plato. Y entonces eso no es comida chatarra, pero es un plato que no es saludable. ¿Cómo si sería saludable? Mientras que yo ese mismo plato lo puedo preparar con una buena cantidad de verduras, con bastantes vainitas, zanahorias, bastantes verduras. Utilizar un arroz integral que debe quedar riquísimo. Encima el arrocito con pollo es verde, los niños ni van a estar rechazándolo por el tema del color. Utilizar una pieza de pollo sin piel, de preferencia que sea la pechuga y en una buena proporción para que el aporte proteico esté balanceado en ese plato. De repente acompañarlo con una salsita criolla de cebollas con limón que me va a aportar la vitamina C para poder absorber mejor el hierro. La variedad, digamos, no tenemos que limitarnos para comer saludable, al contrario. Mientras más variedad, mejor. Exacto. La técnica de cocción y la proporción. Hemos hablado de la cantidad de arroz, la cantidad de pollo, la combinación de alimentos. En general, ¿la recomendación cuál es? Que incluíamos bastantes verduras, que incluíamos bastantes frutas en todas sus formas, y sobre todo con variedad, que has dicho tú. Que prefiramos todo lo que son, digamos, carbohidratos o harinas de origen integral, quiere decir natural. Estamos hablando de choclo, de arroz integral, pastas integrales, menestras de todo tipo, tubérculos de todo tipo, en lugar de algunas harinas procesadas. Claro. Que se incluya pescado por lo menos dos a tres veces por semana. Y cerraría el tema de las frutas también, que son muy importantes fuente de antioxidantes. Y cerraría el tema, digamos, hablando de las grasas, que las grasas muchas veces se les sataniza, pero lo que tenemos que evitar son las grasas de las frituras, las grasas animales, que son las grasas donde mayormente está el colesterol y están saturadas. Sin embargo, hay cosas como el sachainchi, acá tenemos. Exactamente, y preferir las grasas buenas, como el sachainchi. Que es un tipo de grasa, pero que es un snack riquísimo para mandar en las loncheras. Y hay aceite de eso también, para las ensaladas. Hay aceite de eso, hay hasta mayonesa de eso. Hay esa mayonesa que la venden lista, o la podemos preparar nosotros, puede ser un snack riquísimo, lo mismo que el maní, por ejemplo, que también es de origen andino, y es que no tiene un costo tan alto y se le puede incluir en las loncheras. Lo mismo que la palta, las aceitunas, el aceite de oliva. En general, tenemos muy buenas fuentes de grasas que no tenemos por qué quitarlas de la dieta. Doctor Maceda, usted me hablaba del azúcar, que en todo el mundo, en Occidente, se abusa demasiado del azúcar. Pero nosotros podemos, nuestro organismo puede captar azúcar de una serie de alimentos. Yo diría que el ser humano nunca debió usar azúcar, nunca. El ser humano tiene la capacidad de tener la energía a partir de, como dice acá la licenciada, a partir de una papa, a partir de un alimento integral, puede obtener ahí el azúcar. Y ni que decir de las frutas maravillosas que podemos tener. Incluso hay frutas que tienen 20% de azúcar, frutas que tienen 10%, frutas que tienen 5%. Eso es otro de los mitos, ¿no? Que, por ejemplo, el plátano o el mango es muy azucarón, entonces mejor no lo como si estuviera dieta. Exacto. Depende, como dice la licenciada, qué es lo que yo deseo. Mantener peso, subir de peso o bajar de peso. Depende de lo que yo deseo. Pero por decir, acá viene otro concepto y un poquito más, ¿qué le digo? Probablemente desconocido para muchos de nosotros, el índice glicémico. Hay alimentos que cuando uno ingiere, hace que el azúcar suba muy rápido. Y si el azúcar sabe muy rápido, estimula mucho el páncreas y estimula mucho la liberación de insulina. Eso no queremos. Por ejemplo, en nuestros pacientes diabéticos, tratamos de darle productos que no tengan alto índice glicémico. Hay frutas que son de alto índice glicémico. Eso le quería preguntar, ¿no todo lo natural es necesariamente bueno? No todo lo natural. Una fruta demasiado, demasiado madura y en abundancia puede ser nociva. Por ejemplo. Por ejemplo, antes pensábamos, todo el mundo piensa de que ácido úrico es marisco, carne roja. Hoy sabemos de que demasiada fruta puede hacer que el ácido úrico suba. Demasiada fruta. A partir de la fruta el organismo tiene la capacidad de formar ácido úrico. Y eso ya está demasiado. Volvemos al tema que decía la doctora, que es la combinación y el equilibrio, el balance. Pero todo exceso es malo y el equilibrio es lo difícil, ¿no? Yo tengo pacientes que han hecho hígado graso por exceso de fruta también, porque la fruta tiene fructosa. Y es un tipo de azúcar que es muy lipogénica y se pega al hígado, ¿no? Entonces, el balance es lo difícil, porque ahí es donde nosotros tenemos que, digamos que en nuestra parte consciente, tener información y saber manejarnos hasta cuánto debemos de comer, porque todo alimento bueno también en consumo excesivo nos puede hacer daño, ¿no? Ahora, pero, ¿no te han tocado pacientes que te dicen, uy, pero no tengo tiempo de preparar todo eso? ¿Quién tiene tiempo? Nadie tiene tiempo. Hoy y por hoy todo el mundo trabaja más horas de las que debería trabajar. Entonces, ¿cómo compaginar una buena alimentación? No solamente no hay tiempo para una buena alimentación y cocinar, sino no hay tiempo para la actividad física, ¿no? Y el tema que yo digo que es muy importante es la planificación y la priorización, ¿no? Yo tendría que pensar qué es lo importante para mí, ¿no? Porque si a costa de trabajar tantas horas, al final yo voy a terminar con menor productividad o perdiendo mi trabajo o faltando al trabajo o con una vejez, digamos, que llena de enfermedades, entonces tendría que haber puesto en la balanza, ¿no? Es una excusa, se convierte en una excusa más bien esto que se condena a veces, ¿no? Y planificar en la parte de tiempo. Y tiene solución. Yo lo que veo en consulta es que las personas que mejor planifican son las que tienen más éxito, ¿no? Yo siempre les recomiendo un día a la semana, así como tiene uno tiempo para diferentes actividades, sentarse a pensar qué es lo que yo voy a comer, hacer las compras en base a ese menú y simplemente después cumplirlo. Porque si vamos a estar esperando a la última hora, a la hora del almuerzo, en que tengo hambre, en salir a comer algo saludable, lo más probable es que no lo encuentre. ¿Cuál es un alimento que no puede faltar realmente en la alimentación diaria? ¿Hay alguno que realmente no debería faltar, ¿no? ¿O no? Yo creo que todos y ninguno, ¿no? Porque si tú me dijeras por el contrario, debemos deprivarnos, hay alimentos prohibidos que no podemos comer porque queremos ser excesivamente saludables, tampoco es así. Tampoco hace bien, ¿no? Es el equilibrio lo difícil, exactamente. Si yo tengo una alimentación balanceada, tengo un tipo de vida activo, ¿no? También de vez en cuando yo puedo darme con razón gustos en comer algo que tenga más calorías o que tenga más azúcar porque mi metabolismo va a estar sano, ¿no? Y entonces va a poder metabolizar sin ningún riesgo esa cantidad excesiva temporalmente de azúcar. Ahora, si esto ya se convierte en un día a día, en un día a día, es como tocarle knock-knock la puerta y al final podemos terminar enfermados. Yo creo que usted quería añadir algo al respecto. Una de las cosas que uno debe pensar es nuestro futuro, nuestra calidad de vida va a ser lo que hagamos cuando tengamos 10, 15, 20, 30, 40 años. Si nosotros empezamos a subir de peso, nuestro hígado se llena de grasa y de acá a 10, 15 años va a estar hipertenso, diabético y probablemente con problemas de artrosis que necesito prótesis de rodillas, prótesis de cadera, yo creo que es pésimo. Lo que deberíamos, como dice acá la licenciada, uno, pensar en nutrición y otra actividad física. Probablemente ahí escuché que habían dicho que la gente se excusa que no hay tiempo. Es falso. Si yo voy a trabajar y mi oficina está en el cuarto piso, no uso ascensor, subo por la escalera. Si estoy en el décimo piso, bueno, pues la primera vez subiré hasta el octavo y dos pisos escalera. A la siguiente semana subiré al sexto piso y cuatro pisos por la escalera y así aumentar. Y si hay que comprar, preferible no dejo el carro en la puerta de la tienda, sino lo dejo lo más alejado para por lo menos caminar algo. Doctor, brevemente, porque tenemos que irnos a un corte, alguien le diría, pero en promedio histórico, la esperanza de vida de los peruanos ha aumentado. Ha aumentado, obviamente. Ahorita, según el Instituto Nacional, es de 76 años. O sea que a pesar de estos problemas, nuestra esperanza, nuestra expectativa de vida ha aumentado. ¿Por qué? Porque las condiciones médicas, el diagnóstico y todo, la terapéutica ha mejorado. Antes la gente se moría de infecciones. Hoy la gente no muere de infecciones, la gente muere ahora de enfermedades degenerativas. Muere de infarto, muere de diabetes, muere de cáncer. Como ya se dijo antes, lo mencionó la licenciada, la obesidad está en relación a cáncer. Las mujeres hacen cáncer de endometrio por la obesidad. Las mujeres hacen cáncer de mama por la obesidad. El cáncer de colon está asociado a obesidad. Cáncer de próstata también está asociado a obesidad. No nos asuste. Y con eso nos vamos a un corte, gracias. Música Música Música